Rosa Elvira Para causarme daño No tiene fundamento ni clase Porque me hieres tanto No haya la forma de demostrarme Lo mucho que me odias Pero con ese modo de odiarme Siento que más me adoras Y me da miedo mirarte a los ojos Porque mi alma se sale de mí Quiere fundirse por todo mi cuerpo Y es algo que no puedo resistir Te quiero y no puedo resistirme A tus encantos A tu forma de pensar A tu forma de sentir Ay, yo no te puedo olvidar Ay, tienes que vivir en mí Ay, yo no te puedo olvidar Tienes que vivir en mí Genio Gamos Que bonita guitarra A tu forma de vivir en mí A tu forma de vivir en mí A tu forma de vivir en mí Tú a la fuerza Y amor me demostraste ¿Por qué no pusiste resistencia Y pude acariciarte? Y pude acariciarte Luego te fuiste sin decir nada Sin darme explicaciones Es como la razón Es como la que quiere y no quiere Es como la que quiere y no quiere Pero no da razones Pero esta noche yo voy a esperarte Te juro que yo no te dejo ir Esa estrategia te dio resultado Caí en tus redes por siempre hasta el fin Te quiero y no puedo resistir Te quiero y no puedo resistirme A tus encantos A tu forma de pensar A tu forma de sentir Ay, yo no te puedo olvidar Tienes que vivir en mí Yo no te puedo olvidar Tienes que vivir aquí Yo te quiero acariciar Tienes que vivir en mí Por tu forma de besar Tienes que vivir en mí Por tu forma de pensar Tienes que vivir en mí